Un día que empezó difícil, con la clasificación donde ambos clasificamos muy lejos, creo que no fue lo que esperaba más que todo después del año pasado, donde todos los motores Nissan estuvimos 1, 2, 3, 4 creo ahí adelante y hoy fue peor, fue creo que 14, 15, 16 o algo así, así que la verdad que fue un día inesperado, pero lo dimos vuelta con la carrera y marcamos unos muy buenos puntos de equipo, donde terminamos, bueno, Oliver sexto y yo octavo, así que creo que el balance es positivo, hay que seguir entendiendo qué pasó en la cual y que todos, no solamente yo esta vez, esta vez éramos todos que estábamos un poco atrás, así que hay que encontrar la solución a esos problemas y seguir mejorando ese aspecto de las clasificaciones. La carrera fue una carrera positiva de mi lado, ayudé mucho a Oliver para que marque esos puntos, obviamente con el equipo el objetivo antes de la carrera era si podíamos ayudar a Oliver a marcar más puntos, era el objetivo, porque obviamente se está un poco peleando para el campeonato y hice un poco eso, lo pude ayudar en un momento en la carrera y bueno, pudimos cumplir buenos puntos para el equipo, como lo dije, así que positivo.